Nosotros abrimos esta oficina a finales del año 2010... ...y bueno, estamos cumpliendo cuatro añitos. Se habrán vendido aproximadamente unos 200 inmuebles. Dentro de los perfiles de los vendedores, evidentemente no se puede generalizar... ...pero sí que la mayoría, más de la mitad, son inmuebles que provienen de herencias... ...o de pisos que estaban cerrados, a los que no se les daba utilidad... ...y bueno, por ende, también son pisos que generalmente necesitan mucha reforma. El perfil de los compradores también, sobre todo, se divide en dos clases. Por un lado está la persona que quiere invertir en inmuebles... ...por no tener el dinero parado en el banco, que suelen ir más a buscar precio... ...no le importa tanto el estado del inmueble... ...y luego, sobre todo, la pareja joven que, bueno, se suprime la vivienda... ...o que se van a independizar, que esos, pues también un poco por las condiciones... ...de financiación que hay hoy en día, prefieren pagar un poquito más de precio... ...pero buscar algo en lo que no tengan que hacer una reforma integral de la vivienda... ...o, bueno, por lo menos poder entrar a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!